El problema que vamos a tratar es el envenenamiento masivo de los niños con plomo. Un informe realizado por Unidef y Pure Aid revela que uno de cada tres niños supera los 5 miligramos de plomo por decilitro de sangre, lo que supone un total de 800 millones de niños en el mundo, repartidos en los países de ingresos medios y bajos, como podemos ver en el mapa de la derecha, sobre todo en el sur de América, África y Asia, siendo en este último continente donde se localizan casi la mitad de los casos. Una de las principales causas es el reciclaje informal y deficiente de las baterías de plomo ácido. El plomo es una neurotoxina que provoca en los niños la reducción de la inteligencia, dificultades en el comportamiento y problemas de aprendizaje, mientras que en adultos provoca enfermedades cardiovasculares del hígado, riñones y complicaciones en el embarazo, además de problemas de adelantadura. Sin embargo, estos niños crecen en peligro inhalando e ingiriendo polvo, comiendo especias con infusiones de plomo y alimentos contaminados por cerámica con vidriado de plomo, viviendo en hogares con repique de pinturas de plomo y trabajando junto a sus padres en el rescate de plomo y otros metales de los aparatos eléctricos. Un claro ejemplo de este problema es Vietnam. Vietnam es un país del sudeste de Asia con una población estimada de 900 millones de habitantes, de los cuales 23 millones son niños menores de 14 años con niveles de plomo en sangre elevados. En 2008, para combatir este problema, se construyó una zona industrial a la que se llevó parte del reciclado de estas baterías, eliminándolo así de las casas, pero esto no fue suficiente debido a que los hogares ya tenían niveles de plomo muy altos tanto en el suelo como en el interior. En 2012, se hizo un estudio en el que se encontraron 15 niños con niveles peligrosos de plomo en sangre, más de 65 miligramos por decilitro, 17 con niveles urgentes entre 45 y 65, 70 con niveles de sobreexposición entre 25 y 44 y 7 con niveles concernientes entre 10 y 19. Valores muy preocupantes ya que el nivel de preocupación se encuentra en 5 miligramos por decilitro. Entre 2013 y 2014, Pure Aid implantó una solución que incluía educación comunitaria, limpieza de casi 400 interiores de casas contaminadas, cubrieron suelos contaminados con tierra limpia y cemento para evitar la sobreexposición, construyeron instalaciones para que los trabajadores se cambiasen de ropa y duchasen antes de regresar a sus casas, pruebas individuales tanto en el hogar como en el jardín y monitorización del nivel de plomo en sangre. Con todo ello consiguieron reducir 8 veces el nivel de plomo en el suelo y un promedio de un 72% los niveles de plomo en sangre de los niños.